En Pamplona Total Noticias Con los hechos más importantes de la ciudad El informativo en la red De lunes a viernes Con la información veraz Y con credibilidad del oriente colombiano El informativo Pamplona Total Noticias La verdad por encima de todo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente edición del informativo Pamplona Total Estos son los titulares La Policía Nacional capturó a Menor Quien transportaba en un vehículo 84 pimpinas de gasolina Con normalidad se viene desarrollando el proceso de traslados De la ARS Famisalud a las otras ARS La Policía Nacional capturó a un Menor Quien transportaba en un vehículo 84 pimpinas de gasolina Sí, efectivamente, uno de los diferentes planes que viene realizando la Policía Nacional Pues se logró la aprehensión de un menor de 17 años El cual pues iba transportando gasolina de contrabando en un vehículo tipo Estacas Pues es recordar a toda la comunidad Pues que la Policía Nacional está contrarrestando el tema del contrabando Aproximadamente se incautaron 85 pimpinas Las cuales en su contenido tenían aproximadamente 425 galones de gasolina de contrabando ¿Dónde fue el operativo? El operativo fue a la entrada del municipio de Pamplona ¿Hora? La hora fue aproximadamente entre 4 y media, 5 de la mañana Pues los contrabandistas aprovechan esta hora precisamente para ver los cercos policiales Se viene desarrollando normalmente con la asistencia de personas El proceso de traslado de la ARS Famisalud a las otras ARS El proceso se viene cumpliendo normalmente en la plazoleta de la Alcaldía Municipal Sí, efectivamente, pues la población de Pamplona Los usuarios que están afiliados a Famisalud y que necesitan traslado Han respondido a la convocatoria hecha por el señor Alcalde Municipal Y la Dirección Local de Salud, efectivamente, pues las personas están asistiendo Las EPS también, pues asistieron, se ubicaron, se organizaron Y, pues disponemos de todos los equipos y la tecnología necesaria Estamos asesorando a las personas Se está desarrollando un proceso como lo queríamos También tenemos acompañamiento de las veedurías, del personero De la oficina del CISBEN Y, efectivamente, pues estamos en el proceso Esperamos e invitamos también a todas las personas Y les reiteramos que por favor se acerquen Estaremos hoy, mañana jueves y el viernes Acá en la Alcaldía para asesorarlos Y apoyarlos en cualquier duda Que tengan al respecto de lo relacionado con el proceso de traslados ¿Cuántas personas o usuarios deben hacer estos traslados? ¿Y qué esperan ustedes acá? Pues tenemos pendientes 3.200 personas aproximadamente Esperamos, pues, que todas las personas acudan Y esperamos poder cumplir la meta del 100% Pues en estos 3 días sería lo ideal Es muy importante que, pues, las EPS también ya cuenten Con qué usuarios se trasladaron a ellas Para que ellos puedan también, pues, suscribir los contratos Agilizar sus contratos con las diferentes EPS Con todos los prestadores de servicios de salud Pues es importante, pues, para que ellos actualicen sus contratos Y puedan prestar un servicio con calidad también La gestora social del municipio viene adelantando Las actividades programadas con motivo del mes del niño Se ha invitado a un concurso de cuento Para que participen los niños de la ciudad Actividades, hemos empezado las actividades desde el día 15 Que el domingo, yo creo que la gente se pudo dar cuenta Que había un evento vía Estas actividades van a estar hasta el 30 de abril El día del niño le estamos girando al buen trato Y a los valores Aprovecho el momento para invitar a todos los niños y niñas de Pamplona Para que escriban, para que redacten un cuento El tema va a ser libre Lo ideal es que tenga como un inicio, un nudo y un desenlace Estos cuentos los van a hacer llegar a las oficinas de Radio Cariongo Y van a estar ubicados por categorías Niños de 6 a 9 años Y niños de 10 a 13 años Por cada categoría se van a premiar los tres primeros puestos El día de la premiación va a ser el día 27 Donde va a haber una concentración de todos los niños En el Coliseo Chefe Acero Ya este viernes se tiene una actividad con los niños Sabemos que ya instituciones como la Policía Nacional Y otras entidades empiezan ya a vincularse de lleno Sí, aprovecho para dar las gracias a todas las entidades Que se han vinculado con nosotros A realizar el día del niño Pues ya que eso es el futuro de nosotros Y darle una sonrisa a un niño Es lo ideal que deberíamos hacer todos los días Sí, la Policía tiene esa actividad Donde van a invitar a todos los presidentes de junta Donde cada presidente iba a sacar por su barrio Un equipo de niños de fútbol Y ese equipo de fútbol va a tener un nombre Que va a ser un valor A las 2 de la tarde tenemos la actividad De hacer unas comparsas De salir, empezamos desde la parte de la estación de policía Invitamos a los colegios también para que se vinculen Para que saquen su comparsa, las instituciones Igualmente la que quiera Lo ideal es que salgamos todos Integremos y que se vea la importancia Que tiene un niño acá en Pamplona y en todos lados Rubén Darío Cañas Liscano Es el presidente de la Junta de Acción Comunal Del barrio Ola Romero Está invitando a los vecinos de este sector A una asamblea esta noche Sí, estamos haciendo cordial la invitación Hoy a las 7 de la noche En el Club Unión Con el fin de elegir Asamblea Elegir las planchas Para la nueva convocatoria que hay Para nuevos presidentes y Junta de Acción Comunal El 29 de este mes Entonces, cordial invitación A todos los sectores Que corresponden a la Romero Como el Madrigal Augusto Ramírez Isla María Villas de San Juan Y otros sectores Que corresponden a la urbanización Romero Hoy a las 7 de la noche En el Club Unión Han sido muy amables Por acompañarnos A esta edición Del informativo Pamplona Total Ya empieza esta señal En Pamplona Total